hola en este capitulo vamos a hacer este juego pero este vamos a intentar hacer nuestra casita mas bonita pero primero vamos a ir arriba voy a cortar no se si compre el paquete de iniciante no se vamos a divertirnos allá arriba no un dinosaurio hay que hacerlos al robuxito vamos a ir es que hay Carrera de curso Ya voy a acabar la carrera Bueno, yo no he ido a mi casita Bueno, voy a cortar y vamos a la casita Bueno, ¿listas? ¿Qué es eso? Pandita Nunca se me ocurrió el nombre de Pandita Pandita ¿Qué vas a poner? ¿Ya tengo una peluche de vasopolar? ¡Hala! ¡Qué divertido sonrisa! Bueno, voy a cortar No sé si compraré esa casa Voy a cortar Bueno, ya está Aquí compramos la... El paquetito A que cargue Bueno, voy a cortar Ya les acaban de dar el paquete La cuenta de estas y la casita Y ahora solo hay que irnos creo que al de... La casita ¿Verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Todo hay que explorarla! ¡Todo hay que explorarla! ¡Oh! ¡Segundo piso! Bueno Bueno En el siguiente capítulo Vamos a decorar Bueno Espero que les haya gustado Activen la campanita Suscríbanse Y si quieren ver los videos Denme un like Bueno ¡Bye!